Marta Figueras Dotti fue una avanzada de su época, una pionera. Fue la primera española en emigrar a Estados Unidos para labrarse una carrera en la LPGA a principios de los 80 y desde entonces no ha dejado de ponerse retos. Gracias a su tesón y su trabajo, el club de golf de Terramar en Sitges volverá a acoger por segundo año consecutivo el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open el próximo mes de septiembre. La madrileña es una mujer todoterreno, le apasiona su deporte y siempre ha encontrado la manera de contribuir al golf desde diferentes responsabilidades. Jugadora de la LPGA durante 20 años, entrenadora de jugadores amateurs y profesionales, capitana del equipo español en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, vicecapitana del equipo europeo de la Solgen Cup en 2017 y desde hace un tiempo impulsora de torneos femeninos en España. A día de hoy solo hay seis torneos confirmados en el calendario femenino europeo de 2018. El Consejo de Administración del Ladies European Tour, al que se incorporó Marta el pasado mes de diciembre, lucha contra el reloj y contra la peor crisis de su historia. Lo que parece seguro es que España contará con dos torneos femeninos este año, el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open y el Open de España, motivo más que suficiente para agradecer el esfuerzo y el compromiso de sus impulsores. Marta Figueras Dotti lleva muchos años en el centro de la calle. Sus tiros a bandera son un seguro de vida para el gol femenino.